En realidad no tenemos una preparación especial contra Pumas, nosotros asumimos cada juego de la misma manera, nos preparamos muy fuerte y el juego más importante para nosotros es el de la semana, en verdad creemos en eso. La experiencia contra Pumas, yo estuve en el 94, en el 99, en su momento jugábamos primero contra los Cóndores, que era la destitución más fuerte de la UNAM y después ya se convirtieron en Pumas, siempre han sido juegos de mucha tradición, de mucha garra, tiene un sabor especial y jugar en el Estadio de México 68 le da otro sabor muy especial, ellos son locales, tienen a su gente, tienen su tradicional Goya, pero para nosotros es un juego importante y siempre lo jugamos con la mayor intensidad y con el deseo de vencerlos. Y en mi opinión de los Juegos Interligas es que los necesitábamos, buscábamos estos juegos, queremos siempre competir con los mejores programas, al máximo nivel y para nosotros es importante y lo asumimos como tal. Y la importancia de que cuenten en nuestros calendarios le da un mayor énfasis y un mayor valor al triunfo y al encuentro que vamos a sostener el día sábado. Los invitamos a que nos acompañen el resto de la temporada, ya iniciamos contra Toluca, tuvimos un primer triunfo y vamos a seguir trabajando cada semana para lograr los triunfos. Los invitamos a que nos acompañen este sábado en el Estadio Olímpico México 68 y que nos sigan el resto de la temporada por las redes sociales, por Facebook y recuerden, todos somos aztecas, todos somos Oslo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.